Se acabó la cuarentena en El Salvador Yeah Esperen, esperen Pero muchos se preguntarán ¿Quiere decirme que ya se acabó la enfermedad en El Salvador? Pues no Ah, ¿quiere decirme que ya bajaron los contagios diarios? Pues tampoco Ah, ¿quiere decirme que ya tiene el equipamiento necesario Para cubrir lo que es la enfermedad? Mucho menos Entonces, ¿por qué quitaron la cuarentena? Porque a los honorables diputados A los padres de la patria Se les ocurre de que la crisis que hay en el país No es tan grave como parece Como quien dice La enfermedad no es tan grave Para ellos creen que es una simple gripita Que se cura con acetaminofén y ya No Entonces, ¿por qué no quisieron prolongar más la cuarentena? Fácil Porque no les interesan las vidas de los salvadoreños Mientras ellos están bien tranquilos En sus casas privadas El salvadoreño promedio Ahí andan en las calles enfermándose Pero bueno Ya no se puede hacer nada Así que yo les daré un consejo Si ustedes quieren salir a las calles Que sea por algo que en realidad Sea urgente Por ejemplo, salir a comprar comida O salir a comprar medicamentos Pero menos que sea salir a vitriñar O salir a pasear a algún lugar No, no necesitas eso Tranquilo Ya llegará un momento para eso Ahorita es de agarrar la calmada Todo Todo este tiempo El gobierno nos mantuvo en casa Para protegernos Ahora es nuestro turno Demostrar que tan inteligentes somos Si preferimos salir a la calle Que sea lo que Dios quiera O mantenernos en casa Hasta que esto se calga un poco Valga la redundancia Al final todo depende de nosotros En nuestras manos está Seguir sanos y salvos Y sí, yo sé Hay que poner unos zapatos De la gente que vive en el día a día Si usted tiene que salir a trabajar Para ganarse el panda cada día Hágalo con las medidas necesarias Cúbrase bien la cara Lávese bien las manos Y mantenga distancia con sus clientes Si usted sale a comprar Háganlo en lugares que tengan estas medidas Porque imagínese que van a un lugar Y ven que la señora que los está atendiendo No tiene guantes No tiene mascarillas Remates, ya sea así Ese lugar es una zona potencial Para enfermarse Por ejemplo A mí nada me costara salir ahorita a la calle Y ir a grabar A toda la gente que anda ahí Pero sería muy hipócrita de mi parte Ya que estoy diciendo Que tengan cuidado Que eviten salir Y yo anduviera grabando ahí Sin motivo alguno No tendría lógica Así que tengan mucho cuidado Y pues A cuidarnos todos juntos Volviendo un poco al tema De los diputados El día de ayer Hicieron un gesto noble Para todo el pueblo salvadoreño ¿Saben lo que hicieron? Se adjudicaron Un seguro de vida De 125 mil dólares En caso de que Cada uno de ellos Fallezca Por la enfermedad Que está hablando En el mundo O sea Primero dicen De que es una simple enfermedad Que no pasa nada Y quitan la cuarentena Y ahora se adjudican Esto de dinero En caso de cualquiera Fallezca Imagínense Y dinero Que es del pueblo Prácticamente ¿Qué clase de gobernantes Tenemos en el país? Que hasta alguna dijo De que Ella quería ver A los médicos En las calles Y no a los soldados Ni a la policía Porque yo doctores No miro en las calles Esta es la clase De gente brillante Inteligente Que nos gobierna a nosotros Y todo esto viene Ya que una ex diputada Está hospitalizada Con alguno de sus familiares No se sabe Por qué motivo Entonces Viendo los diputados Esto Vienen y hacen este chiste De asegurarse sus vidas Mientras tanto El pueblo Que vive en la zozobra Porque ¿Cuánto es El seguro de vida tuyo? ¿Cuánto es el seguro de vida mío? ¿Cuánto es el seguro de vida De cualquier salvadoreño? Algunos mil dólares Algunos Dos mil Tres mil a los muchos No Vienen estos brillantemente Brillantes del país Y se adjudican 125 mil dólares Qué bonitos Los muchachos Qué lindos Como dice el presidente Y si no creen En lo que estoy diciendo Miren Ahí están las pruebas Aquí les dejo las pruebas Para que vean Que no les estoy mintiendo Cierre de lo que están haciendo Los diputados A veces hasta pareciera Que es más importante La vida de ellos Que de cualquier salvadoreño De miles de salvadoreños Ah Pero ellos están haciendo todo Por el pueblo Ellos Los intocables Los mares De la patria Prácticamente ¿Verdad? Ahí te dije una diputada Que el presidente Le quitó al marido De un puesto Que tenía En el gobierno De que Todo lo que se enfermen De aquí en adelante Es culpa del gobierno Cuando ellos mismos Cuando ellos mismos Son los que quitaron La cuarentena Cuando ellos mismos Dejaron sin herramientas El gobierno Para seguir manteniéndonos A salvo Entonces ¿En qué cabeza cabe eso? Eso es demasiado hipócrita De su parte Lo bueno de todo esto Que ya el próximo año Se van todos Y de nosotros Depende que así sea De nosotros Dependerá Si queremos seguir Siendo gobernados Por ese tipo de personas Sin escrúpulos Que no velan Por el bien Del salvadoreño común O darle la oportunidad A gente fresca A gente que venga Con nueva visión Nuevas ideas Para mejorar el país Así que ustedes Deciden a quién creerle Las pruebas ahí están Ustedes mismos Las han visto Pero si ustedes Quieren seguir apoyando A los mismos de siempre Pues Seguiremos siendo igual Y mientras tengamos A esta gente en el poder Nada va a cambiar En el país Es por demás Que pongamos A un presidente Que nosotros queremos Es por demás Porque si el presidente Dice Ah yo quiero hacer esto Boom Vienen ellos Y le ponen una traba Así que si les gustó Este video Pues no olviden Darle like Suscríbanse a mi canal Si les gusta Que les esté hablando Más de este tema De lo que pasa en el país No olviden activar La campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que yo suba un video Y yo Si este video Llega a 500 likes De aquí al 20 de junio Nos quitamos este pelo Así que Ahí estamos Boom